¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.770 del 9 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Riva Antioqueña llegó entregando 45 millones en precios, para que amueble su hogar, viajes por su familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 6, 9, 1, 1. Repito, el número ganador es el 6911. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!